empezamos gatos bienvenidos a carnage mapa que encontré en la workshop y goza de unas 200 recomendaciones son cuatro escenarios y espero que entre suscriptores los años si quieres hay como ven el qr del peplín que me apoyen mientras que yo he decidido como a ah se empuja ok déjame gordo nada no, 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 yo te la el recargando pero soy el ford de 2009 hasta que una compu i3 con gráficos integrados correría, la verdad es que si ves oh, yo conozco un pata, un dicks el juego gana bien, trabaja en la muni trabaja en la muni pero su compu vale 1000 lucas, todo, incluidos periféricos 1000 soles, y con eso juega Dota, solo juega Dota, que es lo único que le da jaja, si fresh hay armas un poco dale interruptor ¡No! ¡Recargando! What? ¡No! Ya, pero no toques Jaja, hay enterratón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Easy Aquí dice ratón Tuchero Los tiempos de esa basura Ni hablas del Grupo De Whatsapp Que según Jairo también era vicioso ¡Es pro! Es pro Y juega mejor que yo Pero Como que se aburre el F un tiempo Y se puso a jugar The Black Darklight Y de hace un año no lo veo Ahí nunca habla pejil Nada más Jaja Se oye muy bien Que para joder a Jampi Bueno ¡A recargar! Me quejo este pedazo rifle Me serán útiles What? No tiene otra arma Cuidado No lo conoce pero igual lo juego Jaja Si No lo conoce personalmente Pero igual lo juego a mi pata Mi pata es bajazo Jugamos Valorant Faltaba uno Lo rellenamos Para mejorar un bot Bajazo, bajazo Terminó La ronda Duraba 21 rondas Bueno la partida dura 21 rondas Hugo murió 22 veces O sea Murió todo Y el sol lo mató una vez Una vez En toda la maldita Partida Ala Bajazo 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 Lo voy a hacer por el especial 1k ¿Qué podría hacer? Mejor Granadas Bicho leo Sin disc Ando grabando ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Veamos Oh ¡Ya vienen! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo se entra? ¿N requests? El Qualcomm ah, tiene que abrirse que bonito refugio que puedo hacer por los 1K transmisión 12 horas es mucho, 8 horas para batir récord es picardo el francis en la portada del EF me di cuenta que siempre te dan a lois en los mapas que son el EF o el 1 me he dado cuenta no, pues un rato jugué Zoe fui Zoe, creo que una pasada no me acuerdo cuál pero en una fui Zoe anda, mira el stream y sale la configuración que debe hacer ahí entró ya no puedo disculpar vale nada no se tendrá perdón, no, soy Lois tengo que ser inclusivo no puedo ser inclusivo conmigo me llevaré el rifle no, para ganas hay armas creo que por allá diablo ya, todo es por acá ah, sí no, así no, así no Ay, pero no me voy, ya ves, pa' sufrir un rato Parece que hay un buño ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, tío! ¡No tiene gran... Ahora sí, os salaba ¡Vol! ¡Shot! ¡Ayuda! ¡Gunther! ¡Dop! ¡Peroge mucho, amigos! ¡Protección! ¡A recargar! ¡Casho! ¡Au! ¡Armas por aquí! ¡Casho! ¡Au! ¡Oye, los bosques! Me quedo este pedazo rifle Esto les hará daño ¡Aaah! ¡Rifle de caza! ¡Oh, Dios mío! ¡Nooo! ¡Eh, gracias, tío! Vale, vale, varios comentarios Vale, carrégueme Vale, los comentarios No te tengo agregado, pero con ver el directo está bien Y así veo como es el mapa, claro Ya voy, baby ¿Comenzaron como prisioneros? Se podría decir que sí Cuando no hay mapas que no tienen introducción Sienta por la puerta, nada más Cuando tú consideras buena la marca Sotac RT-X ¿Sotac? O sea, la RT-X Hay una cosa... ¡Madre, cambié de arma! ¡Porté tu machete! ¡Porté tu machete! O sea, recuerden que está la marca Que es en este caso el NVIDIA RT-X 360 Pero también hay proveedores O el creador Proveedor, proveedor Y ese proveedor depende mucho el precio Hay veces que es caro y vale la pena Y veces que es caro y no vale la pena Y ya depende del proveedor Para eso, para saber cuál sería la mejor decisión Busca las reseñas Busca los comentarios que haya en internet Ya, pues eso te guía Saca tu línea No, no, no Sotac es el proveedor Uno de los proveedores de NVIDIA Tengo directo atrasado Sí, fresh, fresh ¿Qué carajo? ¿Dónde? Bueno, eso depende ¿Dónde es? ¿Por qué ha venido? Depende de los... No es que sea malo Sino que puede tener problemas Puede que tenga o puede que no tenga Por eso, mira los comentarios De los que han comprado ¿Qué va a ser? No, mira Ha funcionado Pero con tal cosa Con tal... Con tal procesador Me salían tirones Tuve que cambiar procesador Etcétera ¿Me entiendes? Tienes que ver los comentarios No hay una respuesta Directa Es cuestión de probar, ¿no? Y tenemos una decisión de compra Si te compras esa NVIDIA Y te compras un procesador Que puede que no le sea compatible O le gane tener problemas No vale la pena Pues no, cómprate otra Porque los vendedores Te van a decir que sí Mira, los vendedores Te van a decir que sí Con tal que compres Te van a decir que sí Que es el mejor Que nunca se va a la guía Que etcétera La, la, la Ya Te van a ir a un mundo de maravillas Porque es un vendedor Porque es su chamba Pues Y su chamba es vender Todo lo que está en almacén Y que salga A flote Y lo venda La vez Pero ya Los comentarios De las personas Con somete guías Por el bien del game Que no vuelva a jugar mejor Jugar Marvel's Spider-Man 2 Con la Play 5 Transmisión de 24 horas Y 7-8 horas antes ¿Así? Es probable Creo que de las 7 de la noche Hasta las 3 de la mañana Creo Extensión de un día The Woods 2 The Woods 2 No Me parece que no Armas por aquí Vas a ver Que no se juega Con la vida Gena mujer No se depende Depende mucho Tío Mira las reseñas Proedores Etcétera Y saca tu línea Entonces La mayoría Son 80% Así que es buena 20% Va a decir Que no Mejor un conflicto Lo que sea Cualquier tema Y decides Entre eso O entre otra tarjeta Otra tarjeta Que tiene 50-50 No pues Vale Alerta Corran 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 Alo pues No Winfield 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 Déjate hacer eso Yo no Yo no Yo no Yo no 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 Esa es la escopeta. Una cargando. Cargando. Una cargando. Gracias por la invitación, amigo, para no poder ayudarte. Está en clases, ¿eh? Creo que está en clases. Plus puede a partir de las 10. A ver si entra a Norway. Pero ya es tarde. Entra urgente. Prepárate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Aquí vienen! ¡Muerden, cualquiera! ¡Alerta! ¡Halter! ¡Recarga! Hola gato, soy nuevo. ¿Me saludas? Recontra nuevo eres, weón. Saludos para Jairo Torres Ramírez. La que le encanta la... La Maringa. La Poringa. De la Maringa. ¡Hacía de la Maringa! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Planada! Muy bien. ¡No lo tenía planeado! ¡Gol! ¿Le me llevo a esto? ¡Lel! ¡Lo me tomo yo! ¡Ni Yampi! ¡Jajaja! ¡Ando buscando más tu directo! ¡Sorry! ¡Sorry, baby, hace rato! ¡Que yo debí jugar con ese gato! ¡Vamos! ¿Dónde llegaría? ¡Vamos a romper el cubo! ¡Vale! ¡Sí! ¡No creo que entren! ¡Ah, ok, ok! ¡Ya entren! ¡Vamos a romper el cubo! ¡Por Forrest! ¡Vamos a baitearlo! ¡Vamos a romper el cubo! ¡Vamos a romper el cubo! ¡Vamos a romper el cubo! Recarga Por arriba yo Reacción OP De pronto llegará Hay 2x1 Pasa fe ¿Se queda por acá? La Witch se levanta No molestes a la Witch Ahora veo No, no, no ¿Sabes qué? Listo Se acaba el drama Sí ¿Y ahora? Ya vienen Recargando Hay un smoker rondando Cerrado ¿Y ahora? Ah, ok, ok Un gato ¿Desde qué hora Ya empiezas a renegar tus patas Este Discord boteando? Uy, desde las 8 De las 8 De las 8 o 9 Comenzan a entrar Las ratas Me cago Me cago Juego un bot antes de jugar Left 4 Easy ¿Cómo llegó ahí? Nos agarró Nos agarró Los patudos ¿Cómo llegó ahí? what qué onda entiendo y eso, alto buff alto buff la pantalla hola gato, eres el mejor jugando el effort, no hay mejores what? cómo pasaron? fuck jajajajaja jajajaja jajajaja a ver, a ver a ver mmm, ya lo hizo llegué jajaja jajajaja jajajaja a prende la luz hola peluche 100 rositas y yo te enseño a su cachorra ¿Hay rositas? No, 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 ya tengo cura Estoy en 90 La práctica es en 96 98 Armas ¿Otra vez? Te cuyo Nada Sé que hay que seguir Pero hay que ir Como no se Como en Dota Se quita la ayuda ¿Quién se fue? Ya mostré cadamelo La good ¿Qué diablos hace rescate? Ah, ok, ok Ya la vi ¿Hay escopeta? No ¿Qué diablos acumulan? Abajo Me iré Eh, sí Estoy recargando Murió 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 el tanque Se me movió Se me vio el recuerdo De las troleadas Del Dota Con el Keeper Y su llamado Y ponía todo eso En su uncer Y se moviera Ah, sí Un Keeper Con un Enigma Ala Aunque yo he conocido recién La magia del Pugna Casi nunca lo piqueaba Los Zombies Los Zombies Están en huelga Mírame bien Parezco uno de ellos Todo lo que hago Todo lo que ocasiona Adivinaba la arte Gato Tu ASMR Como en TikTok No ASMR En TikTok Uy Oh shit What? Nunca me gustó El ASMR Bueno, lo que sí Me gusta Es el ASMR De las armas Las armas reales Pues Que hay Yo lo tengo en YouTube No en No en TikTok Nada Me ven sacando Las balas Recargando el arma Disparando Y pego en lo último Me recarre y todo Lo mejor La ayuda llega ¿Dónde es la ayuda? ¿Dónde es la ayuda? Ya Según las flechas Según las flechas La salida es por acá Ahí donde salió El tan mal que sea La gozo Según las flechas La salida es por acá Acá en el tren En el tren Están en el tren Están en el tren Creo No puedo salir más Vamos Bill Morirá Bill ¿Ves? GG El final Falta una pequeña animación Igual que el intro GG Con el fondo moradito Bueno Esto ha sido Carnage Final Mapa 6.10 Hubo errores Ni nada Pero Claro Pes Mascota Ahí se los paso Ahí se los paso Bueno 6.10 No ha sido Wow Una campaña Totalmente normal Es más En una parte Se buggeó Los humans Nada Eso es todo Nos vemos en la próxima Sotoamigo y gato Bye